¡Más en la chuna! ¡Más en la chuna! ¡Mujer oprimida! ¡Mujer proletaria! ¡Únete a la lucha revolucionaria! ¡A la marcha y por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A la marcha y por luchar! ¡Mujeres contra la violencia! ¡Mujeres contra el capital! ¡Mujeres contra el capital! ¡Mujeres contra la marcha y por luchar! ¡Liberar! 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 ¡A la marcha y por luchar! ¡Liberar! 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 ¡Liber ¡Poderosa de siglos! ¡Nos queda más que caros sus siglos! ¡Y su persecución nos apesta! ¡Por eso piden sentida nuestra fiesta! ¡Poderosas, poderosas, peligrosas!